Bueno, buenas tardes Entonces, en esta charla os voy a presentar los rovers que han ido trabajando fuera de nuestro planeta Existen varios tipos de misiones espaciales que van directamente en el espacio Tenemos los orbitadores que se quedan en un planeta o un asteroide dando vueltas pero que no llegan en el superfície Están los aterrizadores que llegan a la superficie de un planeta, de un asteroide Pero se quedan fieros haciendo su trabajo de análisis y desarrollar su misión Y hay un tercer tipo de misión que llega a la superficie de un cuerpo en el espacio Pero se va desplazando para ir multiplicando los puntos de muestra y de análisis Este tipo de misión puede ser, de momento, han sido misiones de pruebas tecnológicas O principalmente son misiones de análisis Son misiones geológicas para conocer la superficie que tenemos para ir preparando las misiones futuras de los humanos ¿Cuál es la ventaja de este tipo de misión? Porque son muchísimo más fáciles dentro de tu dificultad Mucho más barato y sobre todo mucho más seguros En caso de incidente, si se estrella el aterrizador, pues se pierde dinero Muchísimo dinero, pero por lo menos no ha muerto ninguna persona en este fallo Cada uno de los instrumentos que os voy a presentar aquí en realidad se merece su propia charla Pero más allá, cada instrumento científico que lleva y cada análisis que ha descubierto se merece su propia charla Pero eso sería demasiado tiempo, entonces voy a hacer una rápida presentación Y algunos datos de estas misiones Para empezar vamos con los más cercanos Bueno, no exactamente Pero con la luna Para entender este primer proyecto de los Lunokhod Tenemos que volver muy atrás en el tiempo Durante la época de la Guerra Fría y de la carrera al espacio Los rusos estaban empezando muy fuerte con todos sus proyectos Mandaron el primer satélite en Sputnik en el de 1957 En el 61, Yuri Gagarin es el primer humano en hacer un viaje en el espacio Un mes después de este evento, el presidente Kennedy de Estados Unidos Ya lanzó un gran discurso con la promesa Que un americano, los hombres, iban a pisar la luna en un plazo de 10 años La NASA y Estados Unidos se ponen toda su energía en este único proyecto Los rusos lo gestionan de otra manera La cabeza de todo el proyecto espacial ruso era Sergey Korolev Un ingeniero aeroespacial Que tuvo muchos problemas con la política y con la justicia Sobre todo problemas políticos Lo condenaron en varias ocasiones a trabajar en campos de trabajo Y hasta se fue deportado al gulaño Pero al final sus problemas políticos se arreglaron Lo llamaron para liderar todo este proyecto El hombre aceptó, era poco rencoroso Lo pasó muy mal, enfermo Pero se puso a cabeza de este proyecto De todos estos proyectos espaciales Y uno de estos proyectos era la construcción de un rover Este proyecto lo encargaron al ejército rojo Y a una fábrica de tanques Y el primer problema que se encontraron era la incógnita Sobre el tipo de terreno que se iban a encontrar Como es el suelo en la luna Porque en 1966 los rusos montaron la sonda luna 9 Que fue la primera sonda a llegar a la luna De forma suave Pero era un aterrizador, no se movía No sabían exactamente que se iban a encontrar Tenían que hacerlo con cadenas y por tanques Porque básicamente es lo que sabían hacer Pero ahí se encontraron con un problema de potencia Que no tenían la potencia suficiente en el rover Porque disponían solamente de unos 300 vatios 300 vatios es para tener una idea Un poco el consumo de una televisión de hoy en día Entonces con las cadenas no podían hacerlo así Entonces se fueron por un diseño de ruedas Con un sistema de 8 ruedas Pero que estaba previsto en caso de fallo De poder funcionar con únicamente 3 Entonces en 1969 Antes de la llegada de los americanos a la luna Estaba el rover preparado Lo pusieron en un cohete El cohete despegó Pero 40 segundos después del despegue El cohete explotó Y ahí perdieron toda la misión Unos meses después Ni Lime Spong ponía el pie en la luna Y ya los americanos habían ganado Toda esta carrera Por goleada Pero los rusos siguieron con este proyecto Y en 1970 Finalmente Llegó a la luna El primer rover Era un pequeño laboratorio Científico Con varios instrumentos De análisis Su sartén Aquí tenemos una maqueta pequeña Su tapa móvil En su interior Llevaba unos paneles solares Que eso le permitía tener alimentación eléctrica Durante el día Y durante la noche Durante la noche luna Se cerraba Para ayudar a la protección De todos los elementos Electrónicos que había por dentro En su interior Llevaba un generador radioactivo De polonio Para mantener temperatura Para proteger toda la electrónica Este rover Lo controlaban Unos conductores Desde la tierra Y uno de los problemas Que se encontraron Claramente Era el tiempo de reacción Entre Mandar las órdenes Y llegar ahí Había un retraso De varios segundos Hubieron varios problemas De que se quedaba El rover atascado Porque tenía un problema De diseño Que las cámaras Apuntaban demasiado abajo Y entonces Estaban avanzando Mirando así Y se pillaban Caminos Que no eran los mejores Pero bueno Consiguieron al final Sacarlo de todos los baches Y el primero Funcionó durante unos 10 meses Y recorrió más de 10 kilómetros Mandando un montón de análisis Y en el 73 Mandaron un segundo rover Parecido Este recorrió más de Casi 40 kilómetros Trabajando en la luna En 1986 Llamaron A los ingenieros De Lunokot Todos los ingenieros Que habían trabajado En este proyecto Para diseñar Un nuevo tipo de rover Pero para aquí En la tierra Para trabajar En la central nuclear De Chernobyl Después del accidente Para poder acceder A los sitios Los humanos No podían llegar Y también comentar Que en 1992 Cosa que había sido Imposible Durante la Guerra Fría Se fueron a Estados Unidos A Pasadena En California En las oficinas De Rota TL Para echar una mano Para trabajar En los futuros Rovers Que ya veremos A continuación Mucho más Mucho más adelante Durante este tiempo En Estados Unidos Trabajaban En otro tipo De rover Después del éxito Del Apolo 11 Se realizaron Más misiones A la luna Y en las tres últimas En la misión Apolo 15 16 Y 17 Cada una De estas misiones Llevaba Su propio Su propio rover Medían El tamaño De un coche Pequeño Pero con un peso De unos 240 kilos No estaba Presurizado Estaba solamente Diseñado Para ser conducido Con todo el Trave especial Y de todos estos Es el primero Y el único rover Que ha sido Conducido Fuera de la tierra Para ir llegando Estaban Plegados En el aterrizador Pero el sistema Para abrirlo Venía con sus instrucciones Se hacía En menos de 15 minutos Desplegarlo Era una cosa muy fácil Cada rueda Llevaba Su propio motor Eléctrico Estaban Estaban Alimentados Por un sistema Redundante De baterías No recargables Bueno Y con ese sistema Lo más rápido Que se continuó Ir En el Apolo 17 Fue la velocidad De 17 kilómetros Por hora Que no es mucho Pero Ya veremos Que la luna Después puede ser suficiente La autonomía Que tenía Este vehículo Su límite De autonomía No era un límite técnico Era un límite Por organización Y por una norma Que debía ser De 9 kilómetros No podía De 9 kilómetros De Aterrizador Porque básicamente 9 kilómetros Es la distancia Que estimaron A la NASA Que se podía recorrer Andando Si se estropear El rover Las misiones Las últimas misiones Apolo en la luna Fueron muchísimo Más largas Por ejemplo En el Apolo 11 Se quedaron Unas 21 horas En la luna En el Apolo 17 Se quedaron 3 días Entonces Al tener más tiempo Ya podían Explorar Más lejos Y necesitaban Más herramientas Aquí Hay un video Del Apolo 16 Donde el comandante De la misión Va Circulando Con el rover Lo que pasa Es que se mueve Bastante Esta velocidad Es más que suficiente Está previsto Para dos personas Aquí Un pequeño Incidente Que tuvieron En el Apolo 16 Pero también En el Apolo 17 Pasó algo parecido De un accidente Que el comandante De la misión Pasó al lado Del rover Y golpeó El guardabajo Con un martillo Que llevaba En el bolsillo Y lo rompió Y lo rompió Ahí tuvieron Que Repararlo Sobre la marcha Utilizaron Unos mapas De la luna Que tenían Por aquí Que no iban a utilizar Y una herramienta Muy básica La cinta americana Una cinta americana Y ahí Hicieron Hicieron el apaño Con eso Funcionó Más o menos Más o menos Porque cuando Terminaron Su intervención Ahí fuera Se dieron cuenta De que Estaban Completamente Ahí Cubiertos De polvo Y hay Varias fotos De la De los Traves Cuando entran De todo el polvo Que ha ido levantando Porque la reparación Pues No fue tan No fue tan Buena Para ver El siguiente Rover En la luna Pues tenemos que esperar Bastante A 2013 Y ya Este No fue Ni ruso Ni americano Y fue chino Con la misión Chang'e 3 Ahí tenemos Una foto Del aterrizador Y con eso China Ya se transforma En la tercera Nación En conseguir Aterrizar En la luna De forma Suave En este Aterrizador Llevaba Un pequeño Rover El Yutu Yutu En chino Significa El Conero De Rade Era también Un pequeño Laboratorio Científico Con algunos Instrumentos Medía Un metro Y medio Y Un peso De 140 kilos Tenía Pequeños Instrumentos Pero básicamente Lo que hacía Era tomar fotos De la superficie Luna Y Y Realizar Medidas Reolóricas De Todo el Suelo Luna Hasta una Profundidad De 30 metros Con un sistema De Reoradar El Yutu Ha requirido Unos 114 metros Durante Durante Dos Días Lunares Tenía Para protegerle Durante La noche Un sistema De Generador Radioactivo Pero esta vez No era de polonio Era de plutonio Para mantenerlo caliente Para soportar La noche En la luna Después De su Segundo Día En la luna Ya Empezó A tener Problemas Mecánicos Y a partir De ahí Se quedó Trabagando De forma Fierta Como una Sonda Fierta Y a partir De ahí Ha seguido Funcionando Hasta 2016 Cuando ya Se perdió La comunicación Con él Pero ha Trabagado Bastante Tiempo Pero ya Fierta Moverse En 2019 Con la misión Change E4 Llegó Una versión Melhorada Del YouTube El YouTube 2 Que tiene Un poco más Unos instrumentos Científicos Un poco más Diferentes Y una mecánica Ya Melhorada Llegó en 2019 Pero a día De hoy Pues sigue Funcionando Ya no están Publicando Tantas cosas Sobre Sobre él Pero sigue Andando Y ha recorrido Unos 1600 metros Aproximadamente El siguiente rover Ha sido un rover Desarrollado Éntegramente En Emiratos Árabes Unidos Lo lanzaron En 2019 En un Falcon 9 Estaba previsto Aterrizar En 2023 En un aterrizador Rapunés Aputó R Pero cuando Iban a llegar A la superficie El aterrizador Se estrelló Y el rover No sobrevivió A eso Entonces Están Preparando Uno nuevo Para lanzarlo En 2025 De Mi fracaso De momento Pero las cosas No salen siempre bien A la primera En 2019 También se estrelló La primera versión Del Pragyam El Pragyam Es un Pequeño rover Indio De unos 27 kilos De peso Alimentado Con un Panel solar Ahí En su Tapa En el exterior De su tapa Es muy chiquitito Estaba Previsto Para funcionar Durante solamente Un día lunar Ahí No tenía Posibilidad De extensión De la misión Porque no llevaba Ningún sistema De calefación Y la luna La noche En la luna Es muy fría Y toda la electrónica No puede sobrevivir Sin sistema De calefación Entonces Estaba Previsto Por un día Y funciona Perfectamente Todo lo que tenía Que hacer Durante esta misión Ha sido un éxito Impresionante Por el programa Indio Aquí Una pequeña Simulación Publicada Por el Instituto De Investigación De la India De la barra De la rampa Del rover El rover Escanea La zona Que tiene Por delante Manda La información A la tierra A través Del aterrizador El aterrizador Vercano En la tierra Analizan Y preparan Su plan De trabajo De su trayecto Y sus análisis Que tiene que realizar Y lo mandan De vuelta Y ya El rover Va actuando Literalmente Están derrando La India Está derrando Su huella En la luna En las ruedas Tienen grabadas Unos motivos Que van derrando Sus marcas En la luna Cuando Cuando va caminando Su sistema De De suspensión Le permite Desplazarse Con bastante Tranquilidad Si los objetos No son especialmente Grandes Van muy lentos Cuando se desplazan Vale Esto era La simulación Pero Lo más interesante Si ya tenemos Algunas cimarenes Que ya son De verdad Eso se publicó Lo publicaron Los indios También Cimarenes Del aterrizador Donde ahí Se ve El aterrizador Del aterrizador El Vercano Ahí se puede ver La impresionante Velocidad Que puede tener El aterrizador Cuando va a llegar Se abre la tapa Barra el rover Chiquitito Y ya Se va Y se escapa Para su Su misión La India Está Trabajando muy fuerte Y obteniendo Resultados increíbles Los siguientes Rovers Son aún más pequeños Son dos pequeños Rovers Raponeses El Lev 1 Y el Lev 2 Estos dos Rovers Se soltaron Del aterrizador Slim Justo antes De que el aterrizador Llegue A la superfista Luna Estaba aterrizando El módulo Slim Y justo antes Se soltaron Los dos El Lev 1 Pesaba unos Dos kilos Aproximadamente Y tiene una forma De desplazarse Ya un poquito Un poquito más extraña Se comunica directamente Con la tierra Este rover Es ya El más pequeño Que ha conseguido Comunicarse Directamente Con la tierra Sin ningún tipo De Sin otra Inter Sin pasar Por otro Por otro elemento Tenía una vida útil De 40 minutos Tenía unos Pequeños paneles Solares Pero básicamente Su batería Estaba diseñada Para trabajar 40 minutos Y el tenía Una forma De desplazarse Un poco extraña Un poco Saltando No llevaba Instrumentos Científicos Como tal Llevaba Cámaras De fotos Que se utilizaron Para tomar Fotos Del aterrizador Slim Pero Son más Pruebas Conceptuales De De movimientos El Segundo El Llev2 Es otro rover Particular Muy pequeñito De unos Una bola De 8 centímetros Ahí se ve Como se van soltando Don Guzmonte De aterrizar Una bola De 8 centímetros De 250 gramos Que para desplazarse Se abre Y para desplazarse Tiene una cinemática Bastante Extraña Este no llevaba Ningún tipo De panel Solar Solamente Estaba diseñado Para trabajar Con su batería Se parece Un poco A un Ruguete Bueno Este Técnicamente Es un Ruguete Que ha sido Fabricado Con la Agencia Espacial Raponesa JAXA Y un fabricante De Ruguete En Rapón Se podía Comprar Me parece Que estaba Got out Y controlarlo Desde el Telefono móvil Una réplica De Una cosa Bastante graciosa Y Para terminar Con la luna Aquí He traído Una maqueta A escala Real De Jinchang Este Llegó Este año Hace Hace unos meses A la Sucafe De la luna Con la misión Chang'e 6 Al polo Sur De la luna Este pequeño Rover Tiene un peso De 5 kilos Y unas ruedas Especialmente Grandes Jinchang Su nombre Viene del Sapo Dorado Que viene un poco Por su forma De Soltarse Del aterrizador Para llegar Al suelo Una vez Que el aterrizador Estaba En la misión Chang'e El aterrizador En la luna Se suelta Y su única misión Era De Soltarse Alerarse Un poquito Y Tomar una foto Del aterrizador De la misión Ya está No No tenía otro Interés Científico Especialmente Ya nos Alegamos Vamos Hasta Marte Y ahí Tenemos que Volver Muy atrás En el tiempo Con El Prop M Este es un Proyecto Muy poco Conocido De 1971 Porque Cuando pensamos En los Rovers Y los Rovers En Marte Por lo que Me viene La cabeza Son Los Spirit Opportunity Los Americanos Pero no El primer Rover En la superficie De Marte Era Ruso En 1971 Los Rusos Que diseñaban Muchos Proyectos A la vez Han ido Trabajando Y lanzaron Dos Misiones Remelas Con Unos Días De Diferencia Lanzaron La Mars 2 Y La Mars 3 Para Investigar La superficie De Marte La Primera Sonda Mars 2 Estrelló Y No Mundo No Funcionara Pero La Sonda Mars 3 Si Aterrizó Y Estas Dos Misiones Llevaban A bordo Un Pequeño Rover Que Vamos a La Continuación Aquí Este Pequeño Documental De Durosa Provenencia No Estoy Muy Seguro Realmente De La Fuente Lo Que Se Hizo Pero Se Ve El Sistema Del Modelo Que Han Ido Describiando Aquí Corresponde Con Las Demas Informaciones Que Podían Encontrar Que La Sonda El Aterrizador Eba Protegido Dentro De Un Huevo Y Llegaba Así A La Superficie Y En Su Interior Hue Tenía Un Pequeño Rover El Prop M De Unos 4 Kilo Y Esta Maqueta También Ha Hecho A Escala Para Ver El Tamaño Estaba Atado No Estaba Libre No Iba Por Libre El Rover Iba Atado Con Un Cable De Unos 15 M Y Le Proporcionaba En La Electricidad Unos 5 Vatios Que Necesitaba Para Desplazarse Aquí En Este Documental Se Ve Como Estaba Previsto El Desplazamiento Del Rover Con Un Sistema De Esquí Un Sistema Que No Se Ha Ido Utilizando En Otro Rover Entonces La Sonda Mars 3 Llegó A La Superficie Empezó A Transmitir Datos Pero Después De 14 Segundos Cuando Ya Estaban Terminando De Mandar La Primera M AREN Se Perdió La Comunicación No Se Sabe Exactamente El Por qué Y Nunca Se Sabrá Hasta Que Vaya Alguien A Investigar Y Llegar Un Diagnóstico A La Sonda Pero Se Sospecha Que Es Por La Culpa De Una Tormenta De Arena Que Estaba Afectando El Sicio De Aterrizar En Este Momento Para Llegar A Tener El Siguiente Rover En Marte Tenemos Que Esperar A 1997 Con La Misión Del Sojourner Con Su Aterrizador El Passfinder El Sistema Se Parece Un Poco Al Sistema Que Dimos Antes Puso Con El Paracaídas Con Un Sistema De Retrocohetes Que Van Frenando Y Un Sistema De Air Al Prop M Se Utilizaba Como Un Huevo Este Un Montón De Air Bail Que Se Solta A Certa Altitud Y Va Rebotando Hasta Que Se Vaya Parando Tranquilamente Una Vez Parado Se Abre El Sistema Del Aterrizador Para De Ar Camino Al Rover El Primer Rover El Sordurner Pesaba Unos Diez Kilo Tenia El Tamaño De Un Micro Onda Como Alimentación Tenia Sus Paneles Solares Por Encima Y Un Sistema De Calefacto Radioactivo De Plutonio Para Mantenerlo Caliente Durante La Noche En Mar Llevaba Dos Instrumentos Científicos Que Básicamente Era Un Espectrómetro Y Unas Cámaras De 0,3 Megapixel Poquísimo Pero Su Misión Principalmente Era Una Prueba De Tecnología De Ver Cómo Se Podían Desplazar Tanto El Sistema Del Aterrizador Como El Sistema Del Rover Era Prueba El Sojourner Mandó Unos 15 Análisis Con El Espectrómetro Y Unas 550 Imágenes Esa es una foto Real que ha tomado El Aterrizador Del Pequeño Rover Este Pequeño Rover Se Comunicaba Con La Tierra A Través Del Aterrizador Estaba Diseñado Para Trabajar Durante Siete Días Pero En El Día 83 De La Misión Se Perdió La Comunicación Con El Aterrizador Pero Cuando Se Perdió La Comunicación Con El Aterrizador El Rover Seguía Funcionando Seguramente Habría Sido Capaz De Funcionar Mucho Más Tiempo Pero Eso Ya Era El Primero De La Serie De Los Rovers Que Iva Mandar Estados Unidos Para Los Dos Siguientes Rovers Dos Misiones Remelas El Spirit Y Opportunity Utilizaron El Mismo Sistema De Aterrizar Eran Dos Rovers Remelos Construidos Exactamente Iguales Mandados Con Unos Días De Diferencia Y Aterrizaron En Dos Puntos Opuestos Del Planeta Con Unos Días De Diferencia Llegaron En 2004 Y Como El Sojourner Tenían Sus Paneles Solares Para Su Alimentación Y Un Calefacto Radioactivo Para Mantenerle Temperatura Eran Eran Mucho Más 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 Grandes Más Pesados Y Llevaban Más Instrumentos Científicos Su Misión Era Un Análisis Geológico Y Especialmente La Búsqueda De Agua En Marte Los Dos Rovers Eran Idénticos Pero Como Los Niños Pueden ser Idénticos Pero No Tienen El mismo Carácter Y No Se Comportan De El Espírit Se Baró De Su Aterrizador Realizó Su Primer Desplazamiento La Acercó A Una Roca Sacó Su Brazo Telescópico Para Ir Tocando Y Empezar A Analizar El Brazo Empezó A Moverse Tocó La Roca Se Quedó Frito Frito Del Tiro Y En La Estaban Un Poco Preocupados Empezaron A Intentar Sacarlo Desbloquearlo De Alguna Manera Y No Lo Conseguían Lo Último Que Funcionó Y Es Lo Que Funciona Siempre Lo Apagamos Y Lo Volvemos A Encender Pero Que Lo Que Hicieron Fue Un Reset De Fábrica Vaciarle Su Memoria Y Ahí El Rover Se Despertó Y Ya Empezó A Funcionar Y A Estaban Previstos Estos Dos Rovers Para Trabajar Unos Noventa Soles Noventa Días Marcianos El Día En Marte Tiene Cuarenta Minutos Más Que En La Tierra Pero Era Una Misión Que Soforta Funcionó Unos Seis Años Este Vigenero Rover Spirit La Spirit Daba Más Problemas Después De Ya Unos Años Trabajando Se Bloqueó Una Rueda Una Rueda Delantera La Rueda Delantera Direta Se Bloqueó Y Ya Pues No Podía Avanzar La Solución Que Encontraron Para Salir Y Poder Seguir Moverse Es Ir Marchar Atrás Es Un poco Como La Rueda Del Carro De La Compra El Que Tiene La Rueda Delantera Bloqueada Empurrando Es Muy Difícil Pero Si Lo Vamos Tirando Lo Podemos Tirar Sin Problemas Entonces A partir De Este Momento El Rover Iba A Marchar Atrás Pero Ya En 2016 Después De Uno De Los Grandes Problemas Que Hay En Marte Es El Polvo Que Va Subriendo Poco A Poco Todos Los Paneles Solares Reduciendo Cada Vez Más La Energía Disponible Uno De Los Elementos Que El Desierto De Marte Pensaban Que Podría Ser Un Problema Porque Podría Es Porque Eran Robots Pero Al Final Eso Fue Lo Que Salvo Y Permitió Estos Robots Funcionar Tanto Tiempo Cuando Pasaba Un Diablillo De Arena Lo Que Hacían Era Limpiar Y Quitar Todo El Polvo Que Tenían Los Paneles Solares Y Así Podían Seguir Funcionando Un Poco Más El Opportunity Ha Funcionado Muchísimo Más Tiempo Ha Tenido Menos Problemas Pero Ya Claro Con El Tiempo Se Empezaron A Fallar Algunos Elementos Su Brazo Móvil Ya Llegó A Tener Problemas A Moverse Se Quedaba Cada vez Más Fierro Y Para Evitar Que Se Quede Bloqueado En Alguna Posición Que No Que De Forma Voluntaria En La Posición Que Ellos Querían Para Poder Seguir Analizando El Rover Ya Empezó A Dar Sus Problemas Ahí Pero Bueno Seguía Funcionando En 2018 Hubo Una Gran Tormenta De Arena En Todo El Planeta Marte Se Podía Ver Desde La Tierra En Los Telescopios Cuando Se Observaba No Podíamos Ver Los Relieves Normalmente Se Veía Todo Boroso Por La Enorme Tormenta Que Arrazaba Todo El Planeta Y Ahí Durante Esta Tormenta Se Perdió La Comunicación Con Opportunity Y Ya Después Cuando Se Fue La Tormenta Pues Se Había Perdió La Comunicación Y Nunca Se Ha Podido Reciterar Pero Estuvo Trabagando Muchísimo Más Tiempo De Lo Que Estaba Previsto Si Os Recomiendo Amazon Prime Video Un Documental Que Se Llamada Buenas Noches Opi Que Un Pequeño Documental Sobre El Proyecto De Toda Su Fase Que Es Bastante Interesante Sobre Estos Dos Robbers Y Ya Pasamos A La Siguiente Generación De Robber Marciano Con Electro City Ya El Sistema De Aterrizar Ha Cambiado Y Es Mucho Más Elegante La Primera Parte Es Igual Con El Paracaída Y Soltar El Estudo Térmico El Sistema De Frenado Con Los Cuatro Cohetes Pero En vez De Un Sistema De Airbag Lo Que Hace Es Soltar El Rover De Forma Suave Directamente En La Superfista Y Ya Después Te Va La Groa Ya Son Tecnologías Muy Diferentes Son Rover Mucho Más Grande Es Mucho Más Pesado Y No Trabaja Día Y Noche Sus Brazos Móviles Le Permiten Hacer Unos Selfies Que Van Compartiendo Por Todas Partes Son Mucho Más Grandes Más Pesados Y Llevan Más Instrumentos Científicos Inclusive Llevan Diez Instrumentos Para La Búsqueda De De Restos Y De Habitabilidad Antiguas Formas De Vida En Marte El Instrumento Más Espectacular Es Un Rayo Láser Que Dispara Su Cabezal Y Gracias A Este Láser Vaporiza La Roca Y Del Humo Que Sale Un Sistema De Control Por Espectro Informa Sobre La Composición Química De Las Rocas Eso Permite Analizar Rocas A Distancia Sin Necesita De Tocarlas Directamente Hay una Simulación Que Han Publicado Donde Se Se Ve Un Par De Instrumentos Aquí El Rayo Láser Que Va Disparando La Roca Y Lo Analiza Otro Sistema Que Tiene Este Rover Es Un Taladro Que Va Realizando Una Guadonda En La Roca Y Lo Analiza Directamente En Un Pequeño Laboratorio Que Le Va En El Interior No Tiene Problemas De Alimentación Eléctrica Porque Su Generador Le Proporciona Energía De Sobra Para Muchísimo Tiempo El Problema Que Tiene Curiosity El Problema Más Grave Son Ruedas Se Están Desgastando Mucho Más Rápido De Lo Que Tenían Planteado Al Año Se Dieron Cuenta De La Aparición De Las Primeras Grietas El Riesgo Más Grande Antes De Que Un Cachito De Rueda Se Desprenda Y Vaya A Tocar Los Cables Que Están Aquí Al Lado Lo Que Podría Inmovilizar Por Completo El Robot Entonces Para Conseguir Frenar Este Efecto Pues Han Replanteado Por Completo Toda Su Programación Al Momento De Desplazarse Estudian Las Rutas Más Figuras Con Menos Quedras Para Para Proteger Al Máximo Las Fueras Porque El Próximo Taller Para Cambiar Neumáticos Tampoco Lego En Marce Todavía De Aluminio Son Laminas De Aluminio Son Son Muy Resistentes Pero Las Fueras Ahí Son Muy Puntiagudas Y Al Final Se Han Estropeado Muy Raperos El Curiosity Está En X Antigo Twitter Y En Redes Sociales De Forma Muy Activa Publican Muchísimas Fotos Muchos Selfies Pero También Muchos Eventos Que Ocuren Misiones Informan De Sus Resultados De Descubrimiento En Todas Las Redes Sociales Y Eso Lo Hacen Muy Agradable De Forma Muy Sencilla Y Allí Pasamos Al Siguiente Rover Que Es Muy Parecido En Diseño El Persever Que Llegó En 2021 Aquí Ya No Son Imágenes De Simulación Ahí Hemos Montado Cámaras En El Sistema De Aterrizador En El Rover Para Poder Seguirlo En Directo Aquí La Cámara En La Barrega Que Va Mirando El Suelo Desde La Grua Ya Tocado Y Se Ve El Despliegue Final De La Grua Claro Como Es un Vídeo Americano Se Pone Muy Muy Contento Este Rover Tiene Características Muy Similares Y También Está También Está En Redes Sociales A Nivel De Sumisión Están Igual Con Muy Parecida Y Este Rover Está Buscando Antigua Vida Microbiana Un Comentario Ahí Estos Dos Rover Están Equipados En El Mastil Del Cabezal Con Estaciones Meteorológicas Españolas Estos Estaciones Españoles Que Han Desarrollado Estas Estaciones Meteorológicas Hace Tan Solo Unos Días Que Fue La Semana Pasada Anunciaron Un Cambio De Rumbo Desde Que Llegó A Marte Se Encontraba Dentro Del Cráter Derezo Pero Ya Ha Empezado Una Nueva Ruta Estos Días Para Subir Al Borde Del Cráter Y Su Intención Es Salir Del Cráter El Desnivel Que Tendrá Que Subir Serán De Unos 300 M Lo Han Estudiado Para Que No Tenga Demasiada Inclinación Porque Sería Muy Triste Que Se Caiga El Robot O Se Quiere Atascado Ahí Están Ahí Trabajando En Eso Muy Muy Recién Este Robert Tenía Un Pequeño Invitado Que Llegó Con El De Barro De Subarrega En La De Barro De La Panza Del Rover Había Un Pequeño Helicóptero Que La Misión De Este Pequeño Drone Era De Prueba De Tecnología De Saber Cómo Se Comporta Un Helicóptero En Marte En Marte La Atmosfera Tiene Una La Presión Atmosférica Es Muchísimo Más Baja Es Muchísimo Más Difícil Hacer Volar Un Helicóptero Sus Pruebas Al principio No eran Vuelos Acrobáticos Su Misión Era Simplemente Despegar Quedarse Un Poco En Poco Aterrizar Conforme Iban Haciendo Este Tipo De Vuelo Poco A Poco Ha Ido Desplazándose Cada Vez Un Poco Más Estas Imágenes Los Tomó El Rover Cuando Estaba Al Príncipe Al Lado Ya Después El Rover Se Fue Por Su Lado Y El Helicóptero Por Su Cuenta Una De Las Condiciones Que Tenían Para Hacer Este Proyecto Es Que El Rover Perseverance No Iba A Dedicarle Ni Un Minuto Más De Su Misión Al Helicóptero El Helicóptero Se Queda Donde Está Y El Rover Se Va Por Su Cuenta Y No Debía Hacer Un Freno Pero Mientras Estaba Al Lado Le Hacía Sus Foto En Total Realizó Unos 72 Vuelos Y En El Vuelo 72 El Helicóptero Estaba Volando Pero Ya Llevaban Varios Días Con Problemas Con El Ordenador Que Controla El Vuelo Y Cuando Estuvo Vagando Se Inclinó Y Uno De Las Aspas Tocó El Suelo Ahí Se Estropeó Que Consiguió A Teresa Pero Gracias A Una Cámara Que Tiene El Rover Abajo Se Puede Ver La Sombra Que Proyectan Las Aspas En El Suelo Ahí Se Detectó Que La Punta Estaba Dañada Entonces Cuando Vieron Estas Cimaranes Ya Decidieron Terminar El Proyecto Y Que No Iba A Volar Más Pero Su Diseño Inicial Era Previsto Para Unos Cinco Vuelos Realizó 72 Y en total Voló Más De Dos Horas Y Ha Recorrido Unos 17 Km Como Prueba Ha Sido Bastante Exteriores El Último Rover Que Llegó A Marte En 2021 Era Un Rover Chino El Surron Que Tiene Como Una Forma Sus Alas Tiene Forma De Sus Paneles Solares Cuando Se Abre Tiene Forma De Mariposa Veía 1.85 Por 240 Kilos Es El Tercero Más Grande Después Del Curiosity Y Perseverance Era Un Rover Con Misión Geológica También De Analisis Del Suelo Y De Topografía Este Rover Tenía Un Sistema De Calefacción Para Aguantar La Noche Diferente Que No Llevaba Un Radio Radio Activo Como Todos Los Demás Pero Llevaba Un Sistema Un Poco Diferente Con Un Líquido Que Cambia De Fase Pero Ese Sistema No Es Tan Eficiente Después De Un Tiempo Cuando Ya Estaba Llegando El Invierno En Marte Con Días Más Cortos Con Menos Club El Sistema Ya Estaba Cada Vez Cade Más Eficiencia Y Tuvo Que Entrar En Hibernación Ya No Tenía Bastante Inereya Pero Nunca Se Despertó Pero Ha Recorrido Dos Kilómetros Y Este Tipo De Misión Seguramente Se Llega Un Poco Más Y Para Terminar Algo Diferente Algo Un Poco Sorprendente Que No Es Tan Conocido Del Público Estamos A Desplazar A Ryugu Ryugu Es Un Asteroide De Tipo Apolo Es Un Asteroide Cercano A La Tierra Básicamente Ryugu Es Un Pedrusco De 400 Métro Descubierto En 1999 Tiene Una Magnitud Aparente De 19 Entonces Cuanto Más Grande Es El Número Más Difícil Es Verlo Como Explico Mateo Antes Este 19 Buena Suerte Con Un Telescopio Muy Difícil Ahí Llegó La Sonda Raponesa Ayabusa 2 En 2018 Esta Misión Ayabuya 2 Tenía Un Montón De Pequeñas Submisiones Una De Ellas Era Traer Muestras De Vuelta A La Tierra Lo Que Hizo En 2022 2020 Perdón En 2020 Trago Muestras De Vuelta Pero Antes De Esto Una De Estas Misiones Era Solta En La Superficie Del Rover Un Unos Cuantos Rover Diferentes Los Minerva 2 1 A Y B Son Esto Está Hecho A Tamaño Real Son Unos Hora De Un Kilo Pero Que No Tienen Piezas Móviles En El Exterior Y Para Hacer Overse Tiene Que Mover Pues La Gravedad En Ryugu Es Tan Bara Que Un Volante De Inercia En Su Interior Que Básicamente Es Un Peso Movido Por Un Motor Es Suficiente Para Poder Desplazarse Entonces Se han ido Desplazando Pegando Pequeños saltos En la superficie A nivel científico Lo que llevaban Eran Cámaras De Foto Y Termómetro Eran Dos Los Dos Remelos Han Funcionado 36 Y Tres Días Prácticamente En En El Asteroide Se han ido Alimentando Todo este Tiempo Con Paneles Solares De Esta forma Ya Muy Difícil De Desplazarse Y Unos Después Unos Días Después De Lanzar Estos Dos Minerva Los Minerva Había Más Previsto Había Más Lanzamientos Previsto Pero El Sistema De Terrizado Que Tenían No Funcionó Entonces Se quedaron En Orbita De Ryugu Haciendo Todos Los Análisis Que Podían Pero Sin Ligar A Superfis Y El Último Rover Es El Mascot Un Rover Franco Alemán Que Este Es Más Pesado Pesado Unos 10 Kilos Y Lleva Más Instrumentos Científicos Pero Tiene Una Forma Muy Singular Que Básicamente Está A Escala Real También Esta Pequeña Maqueta Es Un Cubo De 30 Centímetros Muy Muy Sencillo Tampoco Que Tampoco Tiene Tiencias Móviles En Su Exterior Igualmente Se Mueve Con El Volante De Inertia Este No Tiene Paneles Solares Solamente Una Batería No Recargable y ha ido trabajando durante 17 horas pegando unos saltos para ir desplazándose y hacer sus análisis en el estero y de forma también un poco especial y ya está, ¿qué tenemos para el futuro? en Europa, el IDFIX lo nombraron así y nominaré al perito de Asterix-Nobelix está previsto para lanzar en los próximos años en Estados Unidos están preparando más misiones de helicópteros para recuperar muestras la cosa que va cambiando un poco con respecto al pasado que antiguamente eran todos misiones hechas por agencias espaciales nacionales pero cada vez más están entrando en juego empresas privadas como hemos visto con los japoneses la NASA tenía un proyecto Viper que se canceló a final del verano pero hace tan solo dos días una empresa americana está lanzando su intención de comprar este proyecto Viper y lo pasarían a nombrar Valor es Viper Viper modificado están entrando muchas gente nueva muchas empresas privadas que van colaborando con las entidades públicas otros robots son grandes otros son pequeños otros son muy pequeños viene mucha variedad por aquí entonces ya todas estas herramientas que de momento han ido por análisis eso seguramente es el principio y ya veremos cada vez muchas más cosas una de las cosas que podemos hacer pequeños y grandes es ir jugando y entrenarnos para todos estos proyectos eso es lo que quería presentar Están aquí las maquetas si queréis pasar y por ahí echar un vistazo un poco más de cerca pues están aquí y tenéis preguntas pues ya no lo dudéis Bueno, el momento de las preguntas amablemente Mateo que nos ha hablado de la extranjera y de Silvén de Morroque vecinos dudas que te trae preguntas comentarios ¿algo reyes? ¿no? No, perdona te lo sabes todo ¿qué tal? Te tengo muchas ¿eh? ¿cuántas veces hay? ¿cuántas veces hay? La luna los la pulo creo que eran seis veces me parece hay un humano ¿sí? ¿sí? ¿humanos? El once hasta el diecisiete pero la trece falló porque la trece ¿sí? ¿dónde hay por once? doce sí, seis veces me suena seis veces la última en el setenta y tres venga una pregunta más yo le voy a preguntar una cosa a Silvén bueno Silvén tiene un gran mérito porque todo esto lo ha fabricado hoy con sus propias manos su impresora 3D y lleva pues meses preparando la charla de hoy creo que estos robots tendrán en estantería es un genio no se lo ha hablado de poner tantos robes es bueno se lo dará a su chiquillo para jugar dentro de nada y nada agradezco a los dos las brillantes presentaciones que me han hecho así mi pregunta en el momento actual de la lección de los artes que se está intentando recabar a profundizar en el suelo para intentar encontrar una supuesta capa de agua que quizás sea el albergue de alguna vida neuloviana actual y pasado ¿cuándo crees tú que podrán darnos alguna información de esa posible agua en el subsuelo y esa posible vida actual o pasada? El agua la están buscando y la noticia puede salir en cualquier momento ya yo me lo espero en breve con el Spirit Opportunity ya había pruebas de que hubo agua sin ninguna duda ya se sabe que agua hubo ahora la pregunta es si queda queda mucho se están dando muchas vueltas tanto en el suelo como en los orbitatores y se ven en los polos capas de nieve hay que ir ahí no sé si en las próximas misiones ya podrán ir directamente a estos sitios pero ya en breve eso si está el agua hay grandes cantidades que será ya la clave para hacerlo habitable no me lo espejo en cualquier momento hay una teoría que dice que la vida en la Tierra puede haber procedido de Marte y quizá pues ahí como hay retos de océano y de ríos pues pudo venir la vida de alguna forma otra vez de algún asteroide o algún meteorito y ha vuelto a empezar en la Tierra ¡Gracias!